Bueno, también es un municipio que no tiene mucho que buscarle, la familia Magaña es una familia muy conocida, muy posicionada, y Alicia Ricalde, que es la mamá de Atenea, Gómez Ricalde, la que es candidata del PAN-PRD-PRI, pues ya fue presidenta municipal, aunque Julián Ricalde fue presidente municipal de Benito Juárez, la demarcación es vecina y la influencia también de alguna manera, porque muchos de los que trabajan en Isla Mujeres, pues son o viven en Benito Juárez, hay quienes... En la parte continental. En la parte continental, pero además hay quienes manejan mucho ese tipo de influencia, aunque no votan allá, influyen en los habitantes de allá, pero tienen un camino ya trazado, ella fue regidora, también eso cuenta mucho, y la participación de Juan Carrillo, el expresidente municipal que ahorita es candidato a diputado federal. Parece ser que no dejó muy buenos dividendos, o sea, es decir, en el sentir ciudadano. No es un hombre, es conocido, pero no es un hombre querido, es un hombre que mantuvo su estructura, la tuvo aceitada todo el tiempo, eso le ayudó a poder reelegirse, pero no es alguien que realmente puedas decir hizo algo que dejara una huella muy profunda como para que le pueda ayudar a quien es su candidato, que es Chato Baselis, porque realmente era su candidato para el PRI, cuando no le dan la oportunidad de que el PRI vaya solo en Isla Mujeres, pues se pasa el Chato Baselis a Morena, él negocia eso con el Verde. Chato Baselis realmente no es gente de Morena, es gente del Partido Verde, es candidato a Niño Verde, por vía de la negociación de Juan Carrillo también. Entonces, pues yo creo que aunque sí va un poquito aparejada ahí la contienda entre el Chato Baselis y Atenea Gómez-Ricalde, yo creo que Atenea tiene todas las de ganar para poder llegar el 6 de junio al gobierno municipal. Gracias. Gracias. Gracias.